Vamos a esta cuarta etapa para enfrentar la pandemia del coronavirus. A partir de mañana se abren actividades como la minería, la industria automotriz y la industria de la construcción. Por eso voy a esta gira al sureste a dar banderazos en los distintos tramos por donde va a construirse la vía del tren Maya. Esta obra, además de ser tan importante, tan importante para la reactivación económica del sureste, va a generar muchos empleos. Este año alrededor de 80 mil empleos va a generar esta obra y el año próximo vamos a llegar a 150 mil empleos. Nada más en esta obra va a beneficiar a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Quintana Roo y a Yucatán. Al sureste que se había quedado rezagado por décadas. Es de las regiones con más recursos naturales. Hay, entre otras cosas, un esplendor cultural excepcional. El mundo maya es de las regiones arqueológicas más bellas del mundo. Y la gente viviendo con muchas carencias, con mucha pobreza. Ya le tocaba al sureste. Esto no quiere decir que vamos a abandonar al norte, al bajío, al centro. No, vamos a que haya bienestar en todo México.